GOSI hola no chico g 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 No, 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 no. ut si te pido un beso ¡Ahhh! 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 ¡Sigue! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Llevo! Despacito Vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi destino te quede contigo Faltito, 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 faltito Se ha perdido, faltito, faltito, faltito Eres tu amido, faltito, faltito Eres tu amido, faltito, faltito Y no sé que tu amas sigo, sabes, sabes, ido Te vamos pegando, faltito, faltito, faltito Faltito, 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 faltito Despacito